Saludos a toda mi gente de Quédate en Casa y bienvenidos una vez más a Un Café con Cris. Vamos a arrancar el día de hoy con una producción que nos llega directamente desde Canadá titulada Snowpiercer, el tren rompehielos. Es una adaptación de un cómic francés que en el 2013 se convirtió en película bajo la dirección del director subcoreano, el mismo de la película Parásitos, y que ahora Canadá nos trae para la pantalla chica a través de esta serie producida por TNT y distribuida por Netflix para América Latina. Cuenta la historia que en el futuro hay un apocalipsis creado por el cambio climático y bueno, un millonario de la nada crea este super tren con 2.000 vagones que solamente los ricos pueden abordar para escapar el apocalipsis. Y de la nada, el día que está a punto de arrancar es asaltado por la clase baja que se apoderan del último vagón y aquí es donde arranca la aventura. Señoras y señores, esta es una producción que tiene que ser vista. Vamos a ver de qué se trata. Hace siete años el mundo terminó. Ahora el tren es lo único que queda. Primero, cambió el clima. En los últimos días del congelamiento, los ricos se fueron en un arca. Esto es Snowpiercer. Así es como sobrevivimos. Están los que sobreviven y los que sufren. Snowpiercer es una serie que es bastante entretenida, muy recomendada. Sin lugar a dudas, mi puntuación para esta producción que ya se habla de una segunda temporada para el 2021 es El Cuatro.